Incrementos en las tarifas fuera de orden en los recibos de energía eléctrica, denunció el presidente de Canacintre en Los Mochis, Eurípides Valle Ruiz. Indicó que las facturaciones han llegado hasta cuatro veces más elevadas que el año pasado, siendo el gasto más fuerte que tienen las empresas por el cálculo que están haciendo por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Lo de siempre es un incremento considerable en los recibos. Todo pareciera que es un cálculo totalmente fuera de orden. Seguimos insistiendo en que están mal. Hablo a conciencia porque es un tema añejo en el cual no ha habido una respuesta favorable para la industria, para la sociedad en general. A simple vista que ustedes podrán ver los recibos si vienen súper elevados, o sea, están de recibos de llegar. Esta historia se repite desde lo del año pasado. Son tres, cuatro veces más caros y muchas quejas porque muchos los recibos sin fundamentos también. Con imágenes de Martín Ruiz, informo para Luz Noticias, Estela García.